Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo voy a realizar una petición que me ha hecho el amigo Dex Experian que me escribe un mensaje personal pidiéndome una review de Backtrack 5R3, que es una de las distros más pesadas que he visto, 3,1 GB, comenta. Pues voy a hacer la review, espero que te guste y espero que salga todo bien, va dedicado a ti y agradecerte el seguirme, claro. Pues lo primero que hay que hacer es irnos a la página de Backtrack Linux, pinchamos en Downloads para descargarnos la ISO y tiene varias posibilidades de descarga. Primero la versión, yo me voy a descargar la que me ha pedido el amigo, que es la última, la 5R3. Lo he configurado la descarga para que sea el entorno de escritorio Genome, puede ser también KDE, la arquitectura de 32 bits, que yo tengo de 32 bits, el tipo de imagen la ISO, la vamos a montar en VirtualBox y el tipo de descarga se puede hacer por torrent o directa, pues directa. Pues vamos a descargarnos la ISO de Backtrack. Voy a guardar la ISO en la carpeta de descargas y ya empieza la descarga. Dice que tarda 4 horas, sí que es pesada, este amigo tiene razón, son 3,1 gigas, pero aún así me parece excesivo que tarde 4 horas la descarga. Supongo que en cuanto coja un poco de ritmo, voy a intentar por torrent, vía torrent, a ver si es más rápido. Guardamos el torrent, porque por descarga directa veo que se tarda bastante. Vamos a abrir el torrent, si no me equivoco, me lo va a descargar MiroPlayer, que lo tengo instalado. A ver que tiempo de descarga nos propone MiroPlayer. Y si vemos que es más rápido el torrent, que ha empezado enseguida a descargar. A casi 200 kilobytes por segundo. Sí, pero el tiempo de descarga pone 3 horas también. Los torrents siempre voy a anular la descarga directa, para que el torrent tenga más ancho de banda. Porque ya enseguida me apuesto que va a tardar una hora. Ahora, la ISO, ya va por 44 minutos, la descarga. Así que vamos a hacer una pausa, hasta que se descargue la ISO. Bueno, como podéis ver, al final me lo estoy descargando desde el terminal, el torrent, que es lo más rápido, con ARIA to C. Y voy a pausar, mientras se realiza la descarga. Bueno, mientras se descarga la ISO, voy a empezar a configurar VirtualBox. Le damos a nueva. El nombre, pues escribimos BackTrack. Y también vamos a poner la versión, que es la versión de BackTrack, perdón. Me voy a cerciorar. Era la 5R3, la que me pedía mi amigo. Ya se me ha olvidado el nick. Bueno, él sabe que me refiero a él. Y que este vídeo lo estoy haciendo bajo su sugerencia. Y lo que me temo es que habrá alguna complicación. Porque si me lo ha pedido, será por algo. No por mera curiosidad. Bueno, aquí en VirtualBox no hay ninguna opción para BackTrack. Así que le vamos a poner Linux 2.6. Como es una versión reciente. Le voy a dar bastante RAM. Para que corra suelta. Crear disco virtual ahora. VDI. Reservado dinámicamente. Me voy a dar un... Una capacidad al disco de 16 gigas. Supongo que tendré suficiente. Y ahora voy a configurar... Los parámetros. General nada. Avanzado tampoco. Descripción nada. En sistema. Al procesador le vamos a habilitar la función SPY. Para... Como lo voy a hacer en 32 bits. Mejorar el rendimiento. Máxima memoria de vídeo. Habilitación de aceleración 3D. En almacenamiento. En almacenamiento de momento vacío. Hasta que se descargue la ISO. Que le quedan 19 minutos. Con Area2C se descarga más rápido que con cualquier otro gestor de torrents. El audio lo dejamos como está. La red. A mi me gusta poner... Porque no me ha dado nunca ningún problema. Adaptador puente. ETH0. ETH0. Porque con la opción de NAT o nativa. Me ha dado algún... Y controladores de USB2. USB2. Pues no hay que deshabilitarlo. Carpetas compartidas. Nada. Pues ya está preparado VirtualBox. Solo hace falta... Rellenar este campo. Que pone vacío. Con el CD de WDLive. De Backtrack. Pues pausamos. Hasta que se descargue. Bueno, ya he terminado la descarga. Vamos a... Configurar la... La ISO. Se me ha bloqueado ahora VirtualBox. No sé por qué no me deja... A ver, voy a reiniciarlo. Vais a ver la forma... Cuando se bloquea un programa de esta forma. Bueno, vamos al monitor de procesos. Y lo matamos. No tenemos que andar reiniciando ni nada. Ni buscándonos problemas. Finalizar el proceso. Y reiniciamos VirtualBox. Que no hay ningún problema. Volvimos a abrirlo. Esto es lo más práctico. Voy a volver a la configuración. Por si se ha desconfigurado. Pae. La pantalla. Aceleración 3D. Memoria de vídeo. El almacenamiento. Vamos a incluir ya la ISO. Que está en mi carpeta personal. Ahí es donde descarga Area2C. Pero ahora mismo... Ahora mismo no veo la ISO. A ver si están descargas. Qué raro. Lo normal es que esté aquí. Está el Torrent. Pero no está la ISO. No. 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 Aquí está. Se ha descargado en una carpeta. No lo encontraba. Pues ya está la ISO. En VirtualBox. Le damos a aceptar. Iniciamos el proceso. Lo voy a poner... En modo ajustado. Para poder verlo a pantalla completa. Y ya tenemos la página de inicio de Backtrack. Vamos a ver. Le damos a la opción de defecto. Que va a ser en modo texto. Ya se está cargando. Voy a comprobar que se está grabando. Sí. Luego editaré las partes... Más pesadas. Pero la configuración inicial hay que verla. Backtrack 5. Se está abriendo el modo live. Esta distro es popular. Yo la verdad que esta es la primera vez que la voy a utilizar. Pero he oído y he leído mucho sobre ella. Es la preferida de mucha gente. Vamos a ver si quiere arrancar. Y vamos a ver si nos supone algún reto. Y si no, pues la ojearemos. Y haremos una review completa... De esta distro en su última versión. La R5. Sale otra vez el modo texto. Sigue cargando. Bueno, ya nos da... Nos ha logueado como root. Aquí para que empiece la instalación... En modo gráfico. Hay que escribir StartX. ¿De acuerdo? Y con esto se tiene que abrir el escritorio. En modo gráfico. Yo le he puesto Genome. La versión Genome. Pero también está... La versión para KDE. Este es el escritorio. Y ya nos da la opción aquí. Se han abierto paneles. De Genome clásico. Vamos a darle a Install Backtrack. Doble clic. En principio no parece que vaya a dar muchos problemas. Pero nunca se sabe. Yo en el antiguo canal tenía una sección solo de instalaciones de distros. Que iban surgiendo. Y me he encontrado de todo. Incluso algunas que me han sido imposible. Instalar ante la dificultad. Muy bien. Nos da la elegir el idioma. Español. Adelante. Hasta ahora no nos ha supuesto ningún reto. Está configurando el reloj. Me ha seleccionado por defecto España, pero Ceuta. Pongo Madrid. Adelante. Distribución del teclado. Opción sugerida España. Vamos a probar las teclas. A ver la ñ. La ñ. La ñ me sale punto y coma. A ver la arroba. El símbolo del euro tampoco funciona ni la arroba. No está bien configurado el teclado. A ver ahora. Ñ. No. A ver con esta opción. De deducir. Símbolo más. Y. Está presente la C con cedilla. Sí. Le damos a la C con cedilla. Se supone que ya no lo ha configurado correctamente. Ahora sí. Ya sale la ñ. El euro. Y la arroba. Esta operación siempre hay que hacerla. Porque en principio parecía que no lo iba a configurar bien. Pero ha habido que hacer alguna pequeña operación para que nos configure el teclado en español. Adelante. Borrar y usar el disco entero. No vamos a entretenernos en particiones. Ya sabemos hacerlas. Vamos a dejar que el gestor de instalación actúe por sí solo. Y si no me equivoco ahora me pedirá nombre de usuario, contraseña, root, etc. Un resumen de la instalación. Le doy a instalar y se ve que eso lo hace después. Pues nada. Ya empieza la barra de progreso. Analizando discos. Hace él a formatear y a particionar. Así que voy a pausar. Porque esta parte. Si hubiera alguna cosa que reseñar. Bueno, la instalación de Backtrack. Por lo menos virtualizada. Se está prolongando mucho. Se está haciendo pesadísima. Va muy lenta. Y mientras tanto voy a leer un poco de información sobre Backtrack. Backtrack dice la Wikipedia que Backtrack es una distribución genu-linux en formato Live CD pensada y diseñada para la auditoría de seguridad y relacionada con la seguridad informática en general. Por el vistazo que he echado a la versión Live está orientada a todo. Tiene gran cantidad de complementos tipo web y tipo conexiones web y demás. Actualmente tiene una gran popularidad y aceptación en la comunidad que se mueve en torno a la seguridad informática. Se deriva de la unión de dos grandes distribuciones orientadas a la seguridad. El Auditor más WAX. WAX es una evolución de WorkPiece. White Hat Knopies. El cual pasó a basarse en la distribución Linux Slacks en lugar de Knopies. La última versión de esta distribución cambió el sistema base. Antes basado en Slash. Y ahora en Ubuntu. Incluye una larga lista de herramientas de seguridad, listas para usar entre las que destacan, numerosos escáneres de puertos y vulnerabilidades, archivos de exploits, sniffers, herramientas de análisis forense y herramientas para auditoría wireless. Fue incluida en el puesto 7 de la famosa lista Top 100 Network Security Tools de 2006. Me temo que esto más que para la seguridad se utiliza para todo lo contrario. Wopies es una distribución live de Linux que nació con la intención de proporcionar un entorno unificado para la auditoría de seguridad. Su nombre deriva de White Hat Knopies. La última versión antes de convertirse en WAX White Hat Slacks fue la 2.7. WAX está pensado para pruebas de seguridad y penetración de sistemas. Posee las últimas versiones de varias herramientas de seguridad. El cambio de nombre se debe a la migración del sistema base, originalmente en Opix, ahora Slash. Entre las herramientas, Backtrack le ofrece al usuario una extensa corrección de herramientas completamente usables desde un Live CD o un Live USB, por lo que no requiere una instalación para poder usarse. O bien se ofrece la opción de instalar en un disco duro. Entre las herramientas ofrecidas se encuentran Aircrack NG, herramienta para auditoría inalámbrica que se utiliza para crackear redes Wi-Fi, Kismet, Sniffer inalámbrico, EtherCAP, Interceptor, Sniffer registrador para LAN, Wires Hack, Analizador de protocolos, Medusa, Herramientas para ataque de fuerza bruta, NMAP, Rasterador de puertos y una larga lista de otras herramientas que se agrupan en 11 familias. Recopilación de información, mapeo de puertos, identificación de vulnerabilidades, análisis de aplicaciones web, análisis de redes de radio, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, penetración, exploit y kit de herramientas de ingeniería social, escalada de privilegios, mantenimiento de acceso, forenses, ingeniería inversa, voz sobre IP. Cabe destacar que siempre se le pueden añadir más herramientas y software libre para desarrolladores de programación, herramientas de oficina, etc. Que originalmente no trae Backtrack. Por otro lado, también los creadores de esta distro pueden personalizar a gusto el Backtrack. Y bueno, aquí la última versión que viene, hace referencia a la última, Backtrack 5R3, final, ha sido puesta en libertad, la versión R3, que se centra en la corrección de errores, así como la adición de más de 60 nuevas herramientas, varios de los cuales fueron puestos en libertad, en Black Hat y Defcon 2012. Toda una categoría nueva, herramienta, Physical Exploitation, que ahora incluye herramientas tales como el ID de Arduino y bibliotecas, así como la recolección de Cautililla Tensi Pilot Collection. Muy bien, pues ya tenemos información sobre Backtrack, modelo de desarrollo FOSS, núcleo Linux, monolítico, KDE Genome, plataforma, gestión de paquetes sinaptis, licencia varias, idiomas multilingüe. Bien, pues vamos a ver si acaba de instalarse, porque va lentísimo y está todavía al 65% de copia de archivos. Y es que fundamentalmente se utiliza en modo live. Bueno, navegando por la red, en busca de información, he dado con un manual en castellano sobre Backtrack 5, donde nos explica las mil y unas formas de acceder y de craquear redes inalámbricas con el objetivo que cada uno quiera. Ahora, recomiendan para hacer este cursillo, dos portátiles, uno con Windows, que va a ser el objetivo de ataque. Backtrack, en su más reciente versión y en las anteriores, tiene 101 herramientas de ataque a redes Wi-Fi. Y básicamente su gran poder es ese, el poder inmiscuirse en redes inalámbricas con total facilidad o complejidad, según se mire. Desde un punto de vista del usuario, se puede ver como un método de aprender a protegerse de esos ataques, pero me temo que la mayoría de los usuarios de Backtrack lo utilizan para inmiscuirse en redes ajenas. Os dejaré el enlace de este documento que he estado geando y explica todas las herramientas y todas las formas de utilización del testeado de redes inalámbricas. Y a ver si por fin se instala y vemos un poco los cientos de utilidades, todos orientados a seguridad, a acabar más bien con la seguridad de una red inalámbrica de Backtrack 5. Pausaremos otra vez. Bueno, ya ha terminado de instalarse por fin, Backtrack. Y pues nada, vamos a reiniciar. A ver si se ha instalado correctamente. Aunque ahora mismo no me sale por ninguna parte el ratón. Aquí está. Le damos a reiniciar ahora. Y para utilizar las herramientas referentes a la seguridad Wi-Fi, os dejaré el enlace al manual en castellano de Google Docs. Que por lo que veo está muy completo. Y podréis aprender a hacer uso de las múltiples herramientas sobre seguridad inalámbrica para la que está orientada esta distribución. Que está pensada en principio para utilizarse en modo live. Pero que como veis se puede instalar sin problemas. Aunque es un poco lenta porque es muy pesada, como me advertía mi amigo. Pero siguiendo su deseo, estamos haciendo esta review de Backtrack 5 R3. Y para aquellos que les guste hackear o craquear redes Wi-Fi. Algo con lo cual yo no estoy conforme. Porque quien quiera conexión a internet que la pague. No está bien robar ancho de banda al vecino. Pero este tipo de distribuciones y de aplicaciones existen para hacer auditoría de redes. Precisamente para aumentar la seguridad. Pero en el 99% de los casos, pues la gente lo utiliza para lo contrario. Lo cual desde mi punto de vista no es ético. Pero por aprender nunca está de más. Y yo estoy aquí hablando y me está pidiendo que saque del disco virtual. Cosa que voy a hacer de VirtualBox. Vamos a ir a la sección de almacenamiento. Habría que quitar el disco. Pero todavía no se puede. Así que vamos a pulsar Enter. Y espero que se reinicie la versión instalada ya. A ver si ahora me deja ya quitar el disco. Todavía no. Aunque se está reiniciando. Vamos a ver el reinicio de Backtrack. Y va a haber poca cosa que ver. Es decir, hay mucho que ver. Pero no voy a indagar ni a profundizar en las múltiples herramientas que trae. Para eso os dejaré el enlace al manual que viene en castellano en Google Docs. Y está y es amplio y de calidad para informarse sobre toda, sobre multitud de técnicas de ataque Wi-Fi. Ahora nos pedirá el usuario y contraseña para entrar en la versión instalada, que por defecto es root como usuario y tor como contraseña. Es decir, root escrito al revés. Y luego ya podríamos configurarlo con nuestro usuario y contraseña, como espero que veamos ahora. Creo que ya me está pidiendo el login. Como veis abajo. Entramos con el login root. Y de contraseñas ponemos tor con dos os. Como root al revés. Ya he ingresado como root. Y ahora para ir al entorno gráfico, si no me equivoco, hay que escribir fix splash. Creo que con esto nos abrirá el entorno gráfico de Backtrack. Ha extraído 77.335 bloques. Otros setenta y tantos mil. Esto va lento. Será por la virtualización. Supongo que como una instalación normal iría mucho más rápido. Nos dice que reiniciemos. Reboot. Reboot. Y luego que entremos en formato con las herramientas de BotSplash. Vamos a ver. Ahora sí se está reiniciando. Va lento. Va lento. La advertencia de la captura del ratón, como siempre. De VirtualBox. Voy a comprobar la grabación, que está bien. Porque a veces no me acuerdo de darle y estoy hablando aquí a la nada. Vamos a ver si por fin se inicia en modo gráfico o hay que hacer algo más. Yo no he encontrado ninguna función más. Ya en teoría se tendría que iniciar en modo gráfico. Con lo que habéis visto que he hecho. Es aparente la distribución. Especial para hackers. Obsesionado en irrumpir en redes ajenas. Nos pido otra vez login. Root. Me temo que estamos haciendo lo mismo. Voy a darle a StartX. A ver si así se abre el modo gráfico. Son comandos universales. Y parece que sí, que ha funcionado. Pero lo que ha hecho ha sido otra vez abrir el modo Live. Este sigue siendo el modo Live. Es que hay que sacar de VirtualBox. Voy a cerrarlo. Quitar el ISO del LiveDVD. Vamos a ver. Vamos a la configuración de Backtrack. Y en almacenamiento eliminamos la conexión con el LiveDVD. Y ahora sí. Ahora al iniciar Backtrack ya se tiene que iniciar en modo instalado. A ver si sale el Group. A ver si sale el Group. Lo que hemos hecho es como sacar el DVD del lector. Pero en modo virtual. Esto ya se supone que es la carga del sistema instalado. Se supone que lo tenemos en el disco duro. Pero vamos, según he leído en el manual, el máximo potencial que podemos sacar de esta distro es dedicar un portátil con tarjeta wifi, por supuesto, exclusivamente a esta distribución para utilizarla en toda su extensión y poder. Es decir, dedicar un portátil solo a manipular redes wifi. Y vamos a ver si ya sale el entorno instalado gráficamente. Porque lo que se abría antes era el modo Live. Y esta ya es la versión instalada. Pues sigue saliendo el icono de Install Backtrack. Se ve que sale por defecto porque esto ya con toda seguridad es el modo instalado. Ya que la ISO la he quitado de VirtualBox. Esto ya es instalado. Pero no me ha configurado el idioma ni nada. Lo primero que voy a hacer es configurar el idioma. Si es que se puede. Administración, shutdown, logo root. A ver en apariencia. No, esto es para las ventanas. El fondo de pantalla, las fuentes y los efectos visuales. Tiene que estar la opción aquí en System, Administración. No, por ahí viene el... A ver aquí. Esto es simplemente para loguearse. Places. Home folder. Accesorios. Aquí vienen las miles de herramientas. En cuanto al resto de aplicaciones, viene muy escueto. System tools. Pues no encuentro... No encuentro una opción para cambiar el idioma. About me. Aparición. Esto es el teclado. Monitores. Monitores. Network proxy. Power manager. Preferida. Aplicaciones preferidas. No va a tener una opción para cambiar el lenguaje. Algo así como... Setting managers. O algo así. Porque además yo lo he configurado en castellano. System tools. A ver. Accesorios. Accesorios. Tiene que ser aquí en System. A ver. About me. Aquí podemos cambiar el password. Porque ahora mismo estamos como... Estamos como root. No. Esto es para la información personal. Se va a tener que hacer de un terminal. Me temo. A ver. Preferencia de aplicaciones. Firefox. Multimedia. System. Genome terminal. No encuentro la opción. System monitor. A ver. En ayuda y soporte. Se me ha cerrado. No. 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 No se me abre. Se cierra la ayuda. Voy a pausar y voy a indagar un momento. Para ver si se puede. Bueno amigos. He conseguido. Algo. Por lo menos la fecha sale en castellano ya. Y está actualizada. Pero. Con los siguientes comandos. apt.get install. Lenguaje. Language. Guión selector. Y luego. Genome. Language. Selector. Que os dejaré en la descripción del vídeo. Junto con el enlace a la página donde está el manual. De Backtrack 5. Ya he conseguido. Que aquí en administración salga el soporte del lenguaje. Y lo he configurado bien en castellano. Ahora veréis como. En teoría el idioma de. De la distribución tiene que ser el castellano. Veis como veis el lenguaje para menús y ventanas. Sale español y castellano. Le he dado aquí a aplicar el sistema. Debería salir todo en castellano. Y aquí en. El texto también. Castellano. Aplicar a todo el sistema. Pero he reiniciado. Y los menús y los mensajes siguen saliendo en inglés. Así que yo desisto. Pero bueno. Se nos ha instalado el. Los paquetes de los orígenes del software. El gestor de. De paquetes sinaptic. Por lo demás. No tiene gran diferencia. Con cualquier distribución Linux. Viene con Firefox. Firefox web. Gestor web. Unebotting. Trae poco software. Pero se puede instalar. Y toda la potencia de backtrack. Está aquí. En todas estas. Herramientas. Dirigidas a. A las redes inalámbricas. DNS. DIC. DNS. NUM. DNS. MAP. Tiene infinidad. Tiene cientos. Esto hay que estudiarlo bien. Porque tiene mil y una maneras de. De. Introducirse en una red wifi. Esto para. Hack. Para hackers. En la distro. Preferida. Yo no me voy a poner a hacer un tutorial sobre esto. Pero como os digo. Trae. Os voy a dejar el enlace a un manual. Fijaos si tiene. Si tiene herramientas. Todas destinadas a lo mismo. Al ataque wifi. Por lo demás la distribución no tiene nada más. La página que es de Google Docs. Que os comento. Os explica todas las utilidades que tiene. En castellano está. Os dejaré el enlace. Y quien quiera convertirse en un hacker. Pirateador. Pues aquí tiene todo. Todos los pasos. Desde la instalación. Hasta todo lo que hay que hacer. Para atacar a Windows. Es lo que más me ha gustado. ¿De acuerdo? Pues bueno. Yo creo que la misión está cumplida. Por lo menos. Hemos visto la instalación de Backtrack. Y el uso. Pues ya depende del uso que quiera darle cada uno. Su potencial es ese. El ataque a redes wifi. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que. Os haya servido de algo. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo amigos. ¡Suscríbete!